El presidente de Azorcofi agradeció el respaldo de la comunidad del Centro del Valle con esta asociación y confía en que este año el apoyo sea fundamental para el desarrollo de sus actividades. Las actividades realizadas el año pasado y lideradas por la Asociación de Sordos Cognitivos y Físicos Azorcofi fueron bien recibidas por la comunidad en la Villa de Céspedes. La asociación viene haciendo estos proyectos ya es por cuarta vez, por cuarto año consecutivo de hacer actividades con personas con discapacidad y todos los eventos y proyectos que tenemos nosotros como asociación siempre van enfocados a las personas con discapacidad, a sus acompañantes, hijos y familiares. Siempre hacemos el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre. Tenemos estos momentos, estas fechas especiales para compartir con ellos en familia y tener un bonito detalle para ellos. Toda acción que emprenden desde esta asociación va encaminada a la inclusión laboral. La idea es seguir fortaleciendo más la asociación, seguir dándole más beneficios a los compañeros. Este año que concluimos, 2018, tuvimos la iniciativa de un programa que lo llamamos Cumpliendo Sueños de Corazón a las cuales pudimos darle el beneficio a cinco personas del municipio y dos que no son del municipio, son de los municipios vecinos del municipio de Andalucía y del municipio de Bogalagrande. A esas personas se les cumplió un sueño, pero alcanzable, que esas personas necesitaban de una necesidad básica y gracias a Dios y al apoyo de la asociación y de personas que están con nosotros y nos apoyan y han creído en este proceso, pues le hemos podido solucionar esos inconvenientes a estas personas. Son 60 integrantes que hacen parte de esta asociación, que además aprenden de varios oficios que permiten dinamizar su labor. No, ni para mí, ni para ninguna de las personas con condición de discapacidad tenemos límites. Siempre somos personas echadas para adelante, que queremos esforzarnos, queremos mejorar, queremos trabajar y queremos demostrar lo mejor de sí de nosotros. Estas imágenes hacen parte de las manualidades que elaboran quienes conforman esta acción en la que su única limitación está en la imaginación.